¡Suscríbete! 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 En tu boca gajotas que botas tof ciego y tu madre lo notas Y buscas examen, te pongo la nota, te damos por falla Coma buena nota, si pega en el área todo el mundo bota Somos adictivos o más que la coca Escuchas el track en tu casa y te tocas Idiota, por eso no anotas, luego te colocas sin ropa Y lo notas, estilo no vende, tan solo provoca rompo tu canción Por eso te rebotas, te doy ratatá con el classic Blan, blan, tengo el plan, mother fuck No lo menciona, no hay que estar de pueblo como soy minero El maquito o el chocolatero ni el porón pompero Son duras de oído y el respeto es lo primero Pero en cuanto al sonido, mi preferido era el pernadeo Que se lo escribo, lo miro y reviro, lo cuadro en el compás Cojo lo bravo, lo foto, lo miro y la gente quiere más Levo mi cara tan alto que llega hasta el cielo de tu ciudad Suena en tu barra, en tu calle, en tu cuarto, en donde la vivo y antes When the music goes straight from the street to the track When we clown, all the people say boom, back clap Cause everybody knows this little sound number one In all the area, in all the area When the music goes straight from the street to the track When we clown, all the people say boom, back clap Cause everybody knows this little sound number one In all the area, in all the area Hey, 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 hey Hey, 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 hey Gracias por ver el video.